La 32ª edición de la Medio Maratón Las Rosas se dio a lugar la mañana del domingo 21 de julio en la ciudad de Antigua Guatemala, misma que rompió récord con la participación de 3.000 atletas, entre ellos nacionales e internacionales. La carrera constó de 21 kilómetros por recorrer, comenzando en la Plaza Central, transcurriendo por diversos puntos como la Calle de las Ánimas, la Calle Real de Jocotenango, Ciudad Vieja, hasta finalizar frente al Palacio del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala. Los premios a los primeros lugares fueron repartidos entre las categorías Libre Masculina y Femenina, Máster Masculina y Femenina, dentro de los que destacaron Kenia, México y Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!